Recuperar algo del aula, porque muchas también de ustedes se pierden en el aula, y lo entiendo, y entonces parece como un avasallamiento de cosas que vamos subiendo, y más los mails que reciben de la carrera, además el aula también les permite que reciban los mails de todas las participaciones. Y eso hace... para recordarles esto de lo que hemos subido en el aula, todo este seminario, y que ya está prácticamente subido todo. Bueno, miren, no sé si José, ¿puedo compartir pantalla yo? Sí, creo que sí. Eh... Creo que ahí pueden... ahí me ven, ¿no? Ahí ven la pantalla, mi pantalla. Bueno, voy a compartir esta pantalla. ¿La ven ahora, la pantalla del aula? Sí. Bueno, en la pantalla del aula ustedes tienen, como siempre, la imagen esta que nos caracteriza, que caracteriza el seminario, pero a la vez tienen unas novedades que les dejé, que era una conferencia de Fernando Bárcena, que se las dejé porque viene a colación de uno de los textos, que tienen ustedes, y que trabajamos en la unidad cuatro sobre todo, que es un texto de Melich, y también recuperó algunos conceptos de educación de Fernando Bárcena. Me parece que él trabaja en uno de los conceptos más lindos de educación que después voy a recuperar en el transcurso de la clase, y por eso se las dejo a la conferencia, si la quieren recuperar, pueden recuperarla para poder pensar en términos pedagógicos la universidad de hoy. Y también dejé una presentación de un libro sobre investigación transformativa e inclusiva en el ámbito social educativo, que Nacho Rivas presentó en conjunto con la gente de la Universidad de Barcelona, a partir de una red que tienen ellos que se llama Reunid, y que tienen algunas producciones, sobre todo online, donde presentan en estos libros la investigación colaborativa, la investigación, el currículum narrativo y cuestiones de este tipo, y el uso de la perspectiva biográfico narrativa. Como yo trabajo mucho estas cuestiones también en los distintos materiales, me pareció interesante poder recuperar y compartir con ustedes. El libro creo que ya está disponible, además en la página web de la editorial Octaedro, que publicó este libro, y si no estará, porque uno de los principios es poder compartir los conocimientos que producen de manera gratuita y que puedan llegar a distintos ámbitos. Así que bueno, lo pueden descargar de la red, pero como ustedes saben, la asignatura se organiza en pestañas, presentación, unidad 1, 2, 3, 4 y trabajo final. Quiero decir, en cada una de las unidades nosotros vamos subiendo materiales. Como saben, en la unidad 1, ustedes tienen, ¿qué cosas importantes tienen? Las consignas y los materiales de lectura. A la vez agregue, sume a esa clase, a esa unidad, la primera clase sincrónica de Ana María y la segunda clase sincrónica de Ana María, si quieren recuperarla para poder escucharla ahí, o entrar al canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. Pero a veces, por ahí uno se pierde en el canal y entonces, bueno, tener estos dos medios está muy bien. Pero haciendo clic ahí en primera clase o en segunda clase, los remite directamente el enlace en YouTube del canal de la Facultad de Humanidades. Luego en la unidad 2, tienen el foro sobre educación, que han participado la mayoría de las personas de este curso. Yo he contestado individualmente, es algo que pedagógico, es antipedagógico, pero he contestado individualmente a cada una de las participaciones. Así que espero que esas participaciones, esas respuestas sirvan para que sigamos dialogando y sirvan para que ustedes puedan continuar con el trabajo de reflexión que lo volcarán en el trabajo, en la consigna de la unidad 4. Después voy a retomar un pantallazo rápido sobre esa consigna final para el trabajo final o los trabajos finales del seminario. A la vez tiene la bibliografía que la mayoría de las personas leyeron y que la intervención en el foro giró sobre todo a partir de estas, que han leído la bibliografía, tanto de Contreras, la de Sverdik y la de Daniel Suárez, que además recomiendo retomarla para la unidad número 3 que desarrolló Ana María. Y tienen la clase desarrollada por mí, esa unidad en la 2, que corresponde a la segunda semana. Luego tenemos la unidad 3, en la unidad 3 tienen nuevamente las consignas, releanlas para la elaboración del trabajo final, porque las consignas de la unidad 1, las consignas de la unidad 2, perdón, de la 3 y de la 4 son las consignas que ustedes tendrán que responder para el trabajo final. No va a haber una consigna aparte para el trabajo final, solo tienen que recuperar estas consignas que ya están en el aula y que ya fueron trabajando tanto conmigo como con Ana María en las distintas clases. Y luego tienen la bibliografía, que es un paquete de bibliografía que propuso Ana María para poder reflexionar y conversar en las clases que estuvieron a su cargo en la unidad 3. Todavía no está la clase sincrónica, pero al momento que la clase sincrónica esté disponible, yo les comparto en el aula para que tengan ahí también la clase sincrónica. Seguramente José me estará pasando estos días y yo podré compartir, y si no lo encuentro en el YouTube y lo subo para que ustedes tengan ahí las clases de la unidad 3. Por último, tienen la unidad 4, que es la que voy a desarrollar hoy rápidamente, voy a hacer referencia muy rápida, y en esa unidad ustedes tienen, por un lado, una presentación. No es para que ustedes compartan sus reflexiones, no es necesariamente para que compartan las reflexiones en ese foro, sino es solamente para compartir algunas palabras de María Saleme, que después voy a recuperar para finalizar la clase y porque viene a colación de los tópicos con los que voy a presentar la clase. Y después hay un video de María Saleme para la Universidad Nacional de Córdoba, y para la gente que venimos del campo de las ciencias de la educación, fundamentalmente, María Saleme es una pedagoga necesaria para poder pensar la educación de nuestro tiempo, ¿no? Por sus compromisos, por su militancia, por su práctica pedagógica, etc. Así que invito a recuperar a María Saleme o a conocer a María Saleme a través de este video, que yo lo titulé en el enlace para saber más de María Saleme. Luego viene una clase, acá haciendo clic se abre un PDF, y es una clase que, como les dije, me costaba muchísimo separar unidad 2 de unidad 4. Reflexionar sobre la investigación educativa en la unidad 2, respecto a las cuestiones pedagógicas en la unidad 4, me costaba muchísimo separarlo. Entonces yo lo planteé como una sola clase, una clase bastante larga, que tiene 31 páginas que fueron escritas especialmente para este doctorado, y que me ayudaron a reflexionar sobre distintos tópicos. Lo que fui agregando estos días, que tiene que ver con pensar también la enseñanza en ese engranaje que les presenté en la clase. Hay dos compañeras, una de ellas es María del Carmen, que participaron, les agradezco mucho. Después yo advertí... Advertí... ...como un foro, pero es la consigna del trabajo, que se va a presentar como trabajo para conversar hoy, pero... ...porque siento... ... metaphor 21 horas... Bueno, que... ... ¿Cómo se puede tener? Bueno, que... Y... ... ... Disculpe que me interrumpa. ¿Ustedes escuchan lo mismo que yo? Bueno, eso de que graba y desgraba. La idea es que ustedes puedan pensarse en tantos sujetos, personas concretas con historias particulares que han podido construir una biografía que llevan sobre sus espaldas, que tiene que ver con teorías sobre la escuela. Más bien, ¿no? No todo el grupo, todas las participantes de este curso tienen experiencias en investigación. Pero esta es una carrera que uno de los principales ejes de desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la investigación y por lo tanto hay que poder pensarse desde ese lugar. ¿Y cómo me fui vinculando con el objeto de estudio? No tanto cuáles son los ejes del objeto de estudio. Quiere decir, no tanto cuál es el objeto, ni cuáles son las categorías, ni cuáles son los objetivos de la problemática de investigación. No es que no nos interese en este momento pensar en eso, sino pensar en cómo me fui vinculando y cómo llegué a esos componentes. ¿Por qué me interesa? Por ejemplo, hoy le preguntaba a Fabiana y a muchas participantes, esa pregunta, ¿por qué me interesa tal tema y no otro? ¿Cómo llegué a esa construcción con mi problemática de investigación? Es un pensar subjetivo para pensar los fundamentos de la investigación que quiero sostener o que en este momento sobre los que me sostengo, sobre los que miro la realidad, los reconozco, los pongo entre paréntesis y desde ahí puedo mirar la realidad. Para perder también esta idea de falsa neutralidad y falsa objetividad, ¿sí? Entonces, reconociéndolos, me parece que hay un punto de partida importante para construir en torno de las problemáticas que estamos investigando. Hay personas que les cuesta menos escribir sobre esto, porque esto es una indagación que tiene que ver con lo personal. Cada vez más los doctorados exigen un capítulo o invitan a las y los doctorandos a que escriban un capítulo que los vincule con el objeto de estudio y con la problemática y qué lugar tuvieron ahí en esa construcción. Pero no es una cuestión de, como decía, catártica, psicoanalítica para que el objeto de estudio y la problemática sea desplazada por el propio sujeto que investiga. No, no es ese el sentido. El sentido de que estoy construyendo mi relación con el objeto de estudio para también poder validar los datos, los procesos y las decisiones que he tomado. Es decir, que cuando llego a ese producto final, que es la tesis, que es el informe de tesis, no da cuenta solamente del producto, sino de todos los procesos que fueron implicando a quien investigó y las decisiones que se fueron tomando para llegar a ese producto final. Entonces dice, ah, mirá, no es que lo asumió de un día para otro esas decisiones, sino que tuvieron sentido también en un proceso de formación más complejo, que es en este caso un doctorado. Ustedes, muchas de las personas que forman parte en sus intervenciones, tanto orales como escritas, decían, señalaban, vine con un proyecto, con unas ideas, en función de los requerimientos que el doctorado les exigía. Sí, es verdad, llegaron con esas preocupaciones, pero seguramente esas preocupaciones mutarán a lo largo del doctorado. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo que el doctorado tiene que propiciar, ¿sí? Como espacio de formación. Entonces, en cada uno de los seminarios, con cada una de las charlas, con algunas no les ocurrirá nada, pero con las que les ocurre algún tipo de movilización, ustedes tienen que plantear qué interpelaciones les produjo y cómo fueron, de alguna manera, interpelados, interpeladas, cómo llegaron a esas decisiones que van tomando. Por eso, la actividad de la unidad 4, que es el tercer trabajo que forma parte del trabajo final, consiste básicamente en una narración. Yo no le quiero poner tope de palabras a la narración ni cantidad de páginas. Quiero que ustedes se tomen la libertad de poder escribir eso con libertad y que no estén enseñados por una cantidad de páginas. Háganlo, intenten, vamos a ir dialogando. Ustedes pueden, tienen la libertad también de poder enviarme esos avances y que podamos ir conversando. Son muchas personas, disculpen el retraso, pero intento leerlas, leerlos a todos y poder intercambiar con ustedes algunas ideas, ¿sí? Así que bueno. Y por último, bueno, tienen la bibliografía de Brailovsky. Para mí es un texto necesario en este tiempo. Es un texto muy lindo, es uno de los últimos de él. Pedagogía entre paréntesis se llama. Y yo hice una selección, pero los invito a leer todo el libro porque él pone en cuestionamiento la pedagogía desde distintas perspectivas y piensa distintos tópicos de la pedagogía. Y lo que más me gusta a mí es que piensa en estas palabras de la pedagogía que nos interpelan. En términos de igualdad, en términos de exclusión, en términos de conversación, en términos de cuidado, de tiempo libre, de la defensa de la escuela pública, en términos de los tecnicismos, de cómo cuestionar los tecnicismos y la tecnocracia que impregnó las prácticas educativas en los últimos años, etcétera. Cómo recuperar el sentido de la pedagogía desde un pensar crítico latinoamericano, etcétera. Y poniendo el acento en las y los trabajadores de la educación, en los educadores sociales, en los educadores populares, etcétera. Después un texto de Melich que siempre relaciona a Melich con Bárcena porque tienen producciones en común. Los dos son de la Universidad de Barcelona, son catalanes. Y hay un texto precioso que se llama Transformaciones, tres ensayos en filosofía de la educación, de Miño y Dávila, del 2006. Pero tienen otras tantas producciones y sobre todo tienen algunas en las redes accesibles. Y es un texto precioso que nos permite pensar la educación en sentido narrativo. Y de ahí también una de las cosas que yo planteaba permanentemente que tiene que ver con recuperar la filosofía para el pensar educativo. La necesidad de que la filosofía nos guíe también en el pensar la educación, no solo desde las disciplinas que fueron naciendo desde la perspectiva de las ciencias de la educación, sino desde las perspectivas de otras disciplinas que aportan a una lectura mucho más compleja y que lamentablemente, por lo menos en nuestros contextos, las ciencias de la educación se fueron desprendiendo de ese pensar. Digo lamentablemente en las últimas reformas de los planes de estudio, pero no ocurrió en otros planes de estudios previos a estas reformas que sufrimos y que luego uno lo identifica en las prácticas y en el encuentro que tiene con estudiantes de la carrera de ciencias de la educación. Yo hablo desde mi lugar, no hablo desde el contexto regional en general, sino desde la facultad y la carrera en la que trabajo. Y la bibliografía sugerida para, otra bibliografía sugerida para profundizar la perspectiva narrativa biográfica, que ustedes, Analia, hizo una primera introducción sobre todo con textos más actuales. Y yo lo que les dejo acá es un listado de clásicos para aquellas personas que quieran retomar lecturas o tener más lecturas sobre la perspectiva biográfica narrativa, ¿sí? Entonces, bueno, es como un aporte a las clases solamente esto de la... Y luego, para finalizar este recorrido rápido sobre el de la... del aula virtual, tienen el trabajo... Esta año solo está creada para la creación, para subir el trabajo, ¿sí? Para compartirlo. Y lo tienen hasta el 28 de junio. Y bueno, como recuerden que tienen los trabajos de la unidad 1, 2 y 4. Y Sol, que no me acuerdo el apellido, pero una de las chicas que participa del seminario, me decía que si había que subir todo en un mismo documento. Vayan buscando la forma que ustedes crean que es mejor presentar el trabajo. Siempre y cuando respeten las consignas que se dieron para cada una de las unidades y para cada trabajo. Tanto en la 1 como en la... Perdón, ahí me equivoqué. No, no, me equivoqué. En la 1, en la 2 y en la 4. O me equivoqué. No me acuerdo. Bueno. Claudio, es la 1, la 3 y la 4. Porque la 2 es el foro. Me equivoqué. Es la 1, la 3 y la 4. Ahora lo arreglo en el aula, ¿sí? Pero bueno, sí, me llamó la atención esto. Bueno, eso para hacer un repaso y me gustaría plantear unos tópicos para discutir, presentar desde las voces de ustedes, de lo que presentaron, recuperar algunas voces en el foro y poder hacer este diálogo con algunas personas que quieran participar. ¿Cómo se ven interpeladas por el seminario, cómo se vieron interpeladas por el seminario y también por el primer seminario, por el introductorio? Y qué modificaciones de alguna manera van sufriendo esa problemática, pero interpelados desde perspectiva narrativa. Para después cerrar la clase con unos aportes ya desde la narrativa y la biografía, ¿sí? Así que discúlpenme que vamos a tener pocos diálogos, pero es como que es mucho para el poco tiempo que tenemos. Miren, ahí están viendo la pantalla de... con esta presentación, sí, espero que sí. Bueno, miren, esto es donde quedamos al final, pero quiero... voy a ir directamente a recuperar sus voces porque el tiempo se me va rápido. Total, después les dejo la presentación para que ustedes puedan recuperarla, ¿sí? Es la presentación a partir de la clase escrita que está en el aula. Así que esto es una forma más sintética. Pero me interesa más que lo que yo pude pensar en algún momento, es señalar qué es lo que ustedes pusieron a discutir respecto a lo que piensan algunas personas que participaron del foro sobre qué es la investigación educativa. Y pensarla, obviamente, siempre en términos pedagógicos, pero dicen... una de las personas dijo no reducir la educación a lo que pasa y en los actores de las escuelas. Y esto también lo escuché en otras participaciones. Claro, no implica poder pensar la investigación educativa solo ligada a los ámbitos escolares o a las instituciones escolares y a los actores que forman parte de esas instituciones, sino que implica poder pensar más allá de esos muros, de esos límites. Porque si no, también es reducir, en términos, si uno lo vincula con el texto de Morín, esto implica de alguna manera reducir lo que es la educación y anclarla solamente en las instituciones escolares. Pero a la vez también implica reducirla desde la perspectiva del impacto que produce educar, más allá de lo que nosotros podemos controlar o podemos prever en términos de... en nuestra condición de educadores, de educadoras. Otra persona decía... dice es un ruido que empieza como zumbido, pero que se intensifica. Esto también fue recuperado de algunos de los autores que les propuse, pero a mí me parece clave esto porque, sobre todo en estos espacios de formación, porque uno empieza con alguna idea, con alguna idea con la que llega... ...que puede ver en las prácticas cuando está en contacto con esos estudiantes, que lo conoce a partir de un proyecto de investigación, de haber escuchado a alguien, de haberlo discutido, que tiene que ver con una diversidad de fuentes. Pero que luego se va haciendo como... la preocupación va anclando en nosotros y va generando como más ruido respecto de lo que nos preocupa y cómo nos preocupa. Hay una cosa que yo siempre pienso... Hay mucha gente que investiga sobre la pobreza y lo hace de manera muy empática por a través de sus militancias, de sus compromisos con la educación pública, de sus luchas, etc. Pero yo siempre digo una cosa. No se puede investigar, no es que no se pueda investigar, sino que no investiga de la misma manera a quien, por ejemplo, la pobreza le ha pasado por las tripas. Hay una cosa que más que zumbido, te hace ruido, te duele, y por ese mismo dolor... Es decir, que no se puede investigar sobre la pobreza quienes no han sido pobres. Pero el punto del compromiso, lo que duele, lo que motiva, el ruido, el zumbido, es diferente. Es diferente cuando te ha pasado por las tripas. Ha pasado primero por la experiencia y luego surge la necesidad de construir conocimientos de tipo teórico, que surjan como producto de la investigación. Por otra parte, hay otra persona que dice objetivar lo que en principio aparece desordenado, moviliza. Claro, para poder entablar esta diferenciación entre el objetivo y la objetivación que le corresponde al investigador. Quienes investigamos tenemos la responsabilidad de hacer ese recorte de la realidad, que no es la realidad, pero que de nosotros, desde nuestras propias subjetividades y en relación con la historia, con la tradición teórica, epistemológica, metodológica, con nuestra propia formación y con nuestra propia historia, definimos qué características tiene ese objeto, asumimos decisiones. Entonces, es como esta es la realidad y lo que hacemos es este recorte que está en otro plano, en el plano de la objetivación, que es diferente a la cuestión de la objetividad y de la neutralidad. Por eso yo decía en la presentación del foro, investigar de alguna manera es objetivar, investigar, tiene que ver con el sujeto y que después Ana María, en la unidad siguiente, pudo profundizar claramente el lugar del sujeto a partir de los distintos paradigmas presentes en la investigación y en las formas de pensar el mundo. Una compañera, Joaquina, que dice, Joaquina, es el deseo de pensar. Y esta palabra del deseo, a mí me, sobre todo en estas instancias de formación, en estas instancias el deseo no puede estar ausente. Sí puede estar ausente en otras instancias. Y quienes hacemos un trabajo académico y hacemos de la investigación nuestro trabajo, nuestra forma de vida, muchas veces no hay deseo de investigar sobre determinadas problemáticas y respondemos a determinadas demandas que hay sobre nuestro trabajo. Ahora bien, en estas que son de doctorado, donde uno tiene que poder producir un conocimiento diferente, que esté atravesado por la experiencia de quien investiga, que recupere las voces desde una perspectiva transformadora, emancipadora, etcétera, el deseo no puede estar ausente. Porque es lo que de alguna manera les va a poder transformar sus experiencias de formación y sus vidas como investigadoras, como pedagogos, pedagogas, como educadoras, etcétera. Y dice también la misma Joaquina, dice intervenir en el sentido de hacer venir, claro, ella acude, y ahí hay absoluta biografía, ella acude a su formación psicológica, porque es psicóloga, y entonces hacer una práctica que hacen quienes están en el campo de la psicología, que es hacer venir eso que está ahí, pero que no vemos. Hay como una presencia permanente. La idea es mostrar que lo que investiga adquiera un estatus público, que empieza a circular por determinados espacios. Y yo les decía la otra vez también, en relación con... Es necesario los contextos reales, las personas demandan nuestra presencia para tener presencia, para tener voz, para tener valor, para que lo que hacen tenga valor. Y les decía, y la verdad que no lo demandan a gritos, pero sí es importante porque es nuestra responsabilidad política que podamos poner a disposición pública ese tipo de conocimientos que transitan por otros espacios para que también puedan circular en estos otros espacios donde no son tan reconocidos, reconocidas. Salomé Madariá, que es una compañera de acá del doctorado, habla de otras pedagogías, de otras formas de hacer escuela para poder... En las que ella tuvo contacto que es necesario contar, que es necesario narrar y traerlas a partir de la investigación. ¿Cuál es su deseo que la mueven en relación con esto de estar en este doctorado y producir conocimientos a partir del doctorado? Es el deseo de poder contar en qué consisten estas otras pedagogías. Implica, por supuesto, investigar, implica cierto acto de subversión, de desobediencia, de resistencia a las certezas. Implica generar movimientos, abrir interrogantes más que respuestas. Y yo decía también la otra vez y siempre lo pienso. Cuando uno llega a un... Es parte de este lugar y llega al mismo lugar y se reproduce como espejo, es porque no ha podido producir nada. Quizás llegue a la elaboración de un trabajo final que redunde hasta en buenas calificaciones y hasta en obtener la titulación que estamos persiguiendo también. Pero se va a convertir en un tipo de trabajo que adquiere las características de administrativo. No solo en quienes investigamos, sino en quienes nos prestaron sus voces, sus vidas, nos narraron sus historias, en las fuentes con las que pudimos entrar en contacto, en los contextos, en las situaciones, en las comunidades, etc. ¿Qué es el objetivo final? ¿Qué es la necesidad de producir conocimientos para intervenir? Porque la investigación está muy ligada a la intervención, pero no se puede intervenir si no se investiga. Y ese es un error que tenemos la gente que venimos del campo de las ciencias de la educación. Creer que el mundo necesita de nuestras intervenciones en principio y que además nosotros somos quienes tenemos las recetas de cómo vamos a transformar esas realidades. Y nos olvidamos que la gente tiene saberes, tiene prácticas, tiene conocimientos que se mueven en ese otro plano de la realidad y del contexto, que es imprescindible, necesario, y es obligatorio escuchar, recoger esas otras voces, esos saberes, para entrar en diálogo y en todo caso que los procesos de intervención sean de otro tipo, sean colaborativos, participativos, pero en el verdadero sentido de lo colaborativo, de lo participativo, de lo democrático y de aquel tipo de conocimiento que recupera un conocimiento popular anclado en las realidades, anclado en los contextos. Lo digo de manera, perdón a todos mis colegas de las ciencias de la educación, lo digo de una manera cruda, pero no es para que, porque esté renegando del campo de formación que tengo, sino porque estoy pensando ese campo para que desde el campo podamos también revisar nuestras propias formaciones, nuestras propias propuestas y generar la verdad que un campo de discusión del conocimiento que aporte a la construcción de la realidad y que no nos meta tampoco mochilas de decir que debemos transformar la realidad y que somos quienes poseemos los saberes sobre cómo hacerlo mejor ni tampoco decir que podemos intervenir sin la participación de las personas y de los contextos en los que estamos trabajando. Por otra parte, ustedes dicen pensar un sentir pedagógico desde el corazón y al nivel de la experiencia. Eso era recuperando el sentido de Contreras y Pérez de Lara que trabajan muchísimo con el término de experiencia. Es la incomodidad del encuentro. Investigar produce incomodidad, pero también produce incertidumbre y tiene que ver con el encuentro. En ese encuentro con una realidad que por más diseños que le pongamos ahí, por más objetivos que pensemos, metodologías que pensemos, en ese encuentro hay algo que se nos escapa. Siempre se nos va a escapar algo, pero tiene que ver con el encuentro pedagógico. El encuentro pedagógico es de la misma manera. Nadie puede decir que por más planificaciones que hagamos y por más previsiones que hagamos respecto a lo que puede ocurrir en el aula, en el aula ocurre lo que nosotros estamos pensando. Siempre hay algo que se nos escapa a nuestras planificaciones, a nuestras previsiones. Lo mismo ocurre con la investigación. Ustedes piensen que los diseños son importantes. No estoy diciendo no son importantes. Lo que estoy diciendo es que tiene que gozar de cierta flexibilidad que me permita escuchar, entrar en diálogo con las realidades y con las personas y que sean esas realidades, esas personas quienes me arrojen las principales categorías sobre las cuales se tiene que mover el objeto de estudio, la problemática de investigación y los intereses de quienes investigamos. Sobre todo, de quienes estamos investigando en un plano de doctorado. Porque en un plano de doctorado hay que moverse en relación, en un diálogo permanente entre quienes investigamos con las realidades y con nuestros propios deseos. Es un plano desde la perspectiva mucho más subjetiva que lo que ocurre en otros contextos de investigación. Por supuesto que eso de movernos en la incomodidad, en la incertidumbre que produce el encuentro, en el encuentro pedagógico queda mucho más claro. Lo que pasa es que no nos cuesta movernos en la incertidumbre. Fíjense, muchas y muchos colegas y también yo, la incomodidad que producen estos ámbitos de separación entre una pantalla y no estar en el aula universitaria, en el aula de los institutos, de las escuelas, etcétera. Sí, produce cierta pérdida de control de los cuerpos, del control de las voces y eso nos impacta, nos moviliza. La posibilidad también de interpelar a través de la mirada permanente al otro y a la otra. Pero también es verdad que en estos encuentros de virtualidades, muchas de las cosas han ocurrido que uno de los grandes problemas es que se trasladó las características de encuentro con el otro, encuentro pedagógico con el otro, como si no hubiera ocurrido nada y solo están mediando pantallas y no procesos de profundo cambio y de transformación del conocimiento y del conocimiento que como docentes debemos generar y producir a partir de ahora. Dice, retomé a veces, sonreír, enojarse, mirar al vacío con todo esto. Hay una cosa que uno al principio tiene miles de preguntas y seguramente les pasa. Entonces, son más preguntas que respuestas, pero al final, cuando terminen, también las preguntas van a ser más preguntas que las respuestas que podamos obtener y eso es lo deseable, ¿no? Siempre, es preferible también tener más preguntas que tener más respuestas. Caminar con la gente que nos recibe, dice Majo, que nos recibe en la cena, sus cervecitas, las historias de los pueblos, los animales de las casas, ver el sol con la nitidez que la ciudad no permite y eso lo dice Majo. Y yo lo recupero mucho porque, bueno, acá la tengo en pantalla, también en su proyecto, en sus intereses, lo recupera, hay Agostina Serial, claramente en sus proyectos están, tanto en el proyecto de Majo y en sus intereses, como en el proyecto de Agostina Serial. hay una vinculación necesaria con esto de ver el sol con la nitidez que la ciudad no permite, me remite a la historia permanente, por conocerla a las dos, a la historia permanente de una investiga sobre las comunidades de los pueblos indígenas y la otra investiga sobre la comunidad de los pescadores en el río Paraná, Agostina. Y a las dos se vincula lo del pueblo, lo de los orígenes, lo de su biografía y sus historias están atravesando sus relatos en términos biográficos narrativos. Y me parece que es esto, la investigación siempre nos remite a aquello que está anclado en nuestras historias que deja huella, como decía también la primera colega que intervino, que es Ana Beatriz, que intervino en el foro. Nos dejan huellas o como decía Lucrecia, el agua del mar que se nos va metiendo, va tocando los pies hasta que podemos identificar que es el mar, que uno se va acercando a la playa, etcétera, etcétera. Y como ellos lo relataban, ellas lo relataban. Es decir, siempre hay algo que nos mueve en relación con nuestras propias biografías y nuestras propias narrativas. Esas son sus voces, son las voces de las compañeras y después quieren compartir, quieren, no sé porque hay una en blanco ahí, pero bueno, quieren profundizar en esto que yo lo estoy interpretando de alguna forma. Ofrecer líneas de acción para que las cosas cambien, dice Mariela, creo, para que queden registros o si mena, bueno, no recuerdo quién lo decía, pero para que queden registros, para que la gente conozca lo que pasó. Ah, lo decía Majo. Sí, efectivamente, Majo, es una, la investigación educativa tiene que poder producir conocimientos que queden disponibles para la gente y no queden anclados en los contextos de quiénes investigamos y cómo investigamos y por qué investigamos. por eso son tan importantes en los procesos de investigación las devoluciones y el trabajo con la gente. No puedo ir y recoger información, analizar, interpretar y que me sirva solo para la tesis doctoral. Ahí no hay un proceso de producción de conocimientos de manera democrática, colaborativa, participativa, transformadora, etc. Ahí hay otra cosa con otros objetivos, pero es como tradicionalmente y mucha gente hace investigación y como me incluyo también hicimos investigación en algún momento, pero ese tipo de investigación no produce impacto en los contextos reales. o qué tipo de impacto produce. Produce el impacto que aumenta nuestro currículum, que mejoramos nuestros trabajos, que accedemos a las dedicaciones exclusivas, que accedemos a las categorizaciones, etc. Claro, ese impacto lo tenemos en nuestro trabajo y en nuestra profesión. Ahora, esos papers, esos artículos, esas ponencias, cómo entran en contacto con la gente que nos prestó sus voces, sus vidas, cómo se los devolvemos, cómo negociamos, cómo validamos esos datos, porque es fácil hablar de la gente, es muy fácil hablar de las realidades de otros, como si fueran, como si los otros nos autorizaran a hablar de sus realidades de manera así, sin poder reconocer el valor que tienen esas voces. Ahora, hay que buscar hay que buscar participación que permitan que la gente entre nuevamente en contacto con esas lecturas e interpretaciones que hago de sus propias voces y que puedan validarlas. El grupo prosigue, yo aprendí ahí a hacerlo a esas cosas con Analia Leite y con el grupo que coordinan ellos, es, se elaboraban categorías, listados de categorías y esos informes los trabajábamos luego con las maestras y los maestros en grupos de discusión. Nosotros decíamos, miren, nosotros vemos esto y las maestras y los maestros decían, bueno, a ver, eso que estás viendo empezaban a discutir sobre esas categorías y lo hemos elaborado. Lo discutían y nos ponían parates en términos de esto sí se puede, en esto no nos vemos representados, esto hay que quitar, esto hay que mejorarlo, cambiarlo de tal manera. Yo creo que ahí hay una puntita de cómo generar procesos colaborativos y participativos, pero no es la única porque también si yo produzco conocimientos sobre el otro con sus voces, sus vidas, etcétera, pero luego publico y lo publico solo con mi autoría, hasta donde esos procesos son verdaderos procesos democráticos. ¿Se entiende? Es decir, ahí hay otra perspectiva de por qué el otro, por qué el otro y la otra no pueden ser autor de esas publicaciones que nosotros hacemos, que hacemos sobre sus voces, sobre sus realidades. Entonces, bueno, también ahí hay un camino que se está haciendo porque la academia hay que cambiarla desde a poco, no se puede cambiarla de un día para otro, que se está haciendo en términos de publicaciones, de revistas, de libros, de narrativas, etcétera, que permiten el reconocimiento también en los otros espacios públicos. Por ejemplo, las autorías de las investigaciones, de los libros, de los artículos, etcétera. Mariela, sí, alguien quería, porque no estoy viendo, si alguien quería prender su micrófono y me interrumpo. Ya cierro con esto con sus voces y le damos lugar efectivamente a sus otras voces. Asumir el pensar como Praxis, decía Mariela, y bueno, decían pensar en un mundo. Yo no sé quién tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Pensar no desde un mundo, sino desde un mundo. Yo te estaba buscando ya. Yo te estaba pateando con eso. No sé si lo pueden bloquear. José, ¿podés bloquear el micrófono? Pensar no desde un mundo, sino desde mundo, construir juntos para emanciparnos porque nadie construye solo y nadie se salva solo. Eso lo decía claramente Ana Beatriz, me parece que lo decía muy claro o alguna de las compañeras que participó en el foro. Y claro, nos incorpora estas otras ideas, la idea del pensar colectivo que Ana María en la clase anterior dijo claramente nos estamos olvidando de lo colectivo. Necesariamente la investigación, la pedagogía, la educación no pueden estar desligadas a estos componentes de pensar el mundo, en términos colectivos y en términos también en los mundos, pensar las educaciones, pensar las pedagogías que le quita riqueza y complejidad a la realidad. Me interesaría si quieren alguien participar y quieren contarnos brevemente cómo han vivido estas modificaciones que han sufrido entre que llegaron al doctorado con determinados intereses, con determinadas preocupaciones. En el seminario fueron sufriendo como modificaciones, pero desde la perspectiva de esta narrativa biográfica, desde la perspectiva de sus propias subjetividades, no desde la perspectiva del objeto de estudio, que eso tendrá otro lugar en otro seminario que los conversaremos ya en los talleres de tesis. Si les parece, si alguien quiere compartirlo, yo dejo de compartir pantalla, no sé quiénes quieran, yo escucho y dialogamos entre todas y todos. No sé si quieren a ver los relatos de Majo está o no está. Agos, querés compartir tu relato o tu vinculación más narrativa que hiciste con el objeto que me lo enviaste a ti. Ahí va. ¿Cómo están todos? Voy a buscar porque lo mandé. No necesito que lo leas sino que puedas compartir cómo se va a ese objeto de estudio. Como para tener ahí mi machete. Bueno, primero que siempre le comentaba también a Claudio que él de alguna manera también siempre me invitaba a que haga las narraciones y a mí me me parecía un poco complicado, difícil o ahora y bueno y ahora estoy intentando poder hacerlo en este tiempo digamos como que me voy descubriendo un poco más o intento buscar otras formas de bueno como dijo Claudio la propuesta para el doctorado se basa en varios años ya y trata sobre experiencias formativas saberes y construcción del valor patrimonial en la ribera del río Paraná sobre todo en el oficio de la pesca artesanal y lo que comentaba o le comentaba a Claudio es que para mí la investigación en un inicio tiene una característica la digo así porque comienzo a relacionar todo con una cuestión ambiental también no solo el territorio o el contexto sino también como la naturaleza que incide que me caracteriza de alguna manera entonces bueno la raíz de alguna manera de mi investigación también viene de que vengo de un pueblo que tiene el río frente frente a sus narices y como el contacto con los pescadores digamos era habitual o sea era normal digamos o en su momento sobre todo cuando era más chica ir y compartir con con gente con la gente ahí de abajo uno dice de ahí abajo porque por la posición en la que está el río y bueno entonces yo lo conocía de esa manera como una actividad más recreativa y sabía cómo se hacía y quiénes lo hacían pero lo veía siempre al hombre al hombre pescador en su forma solitaria de alguna manera y así fue que bueno a partir del 2012 quizás con Nidia Piñeiro ella ya venía trabajando grupos vulnerables era así era la parte de la investigación de ella y bueno empezamos a trabajar juntas y yo acompañándola en 2012 yo todavía no tenía ninguna formación en teoría y métodos o investigación educativa nada y entonces fui aprendiendo sobre la marcha y también creo que lo que le compartía a Claudio en el escrito es que que de alguna manera tenía comparto todo esto las incertidumbres o la incomodidad de de verme quizás muy muy chica y no tener todos los elementos quizás necesarios pero me sentía muy muy relajada en parte con muchos miedos pero con muy relajada conociéndolos a ellos yo fui quien de alguna manera acompañé a Nidia quizás utilizando en otras categorías como nativa acompañándola y bueno tratando con más fluidez y después fue todo todos los impactos y me parece que también ahí está la potencialidad que me pasó de ver con otros ojos esa realidad que yo veía tan cotidiana y notar de que no era solamente un hombre con una actividad de muchos años de antiguo una actividad antigua sino de encontrarme que en ese espacio mi papá le conocía a la mujer de un pescador que bueno ese es como mi pescador mi entrevistador estrella que hace dos tres años falleció y yo la contacto primero a su esposa y como después empiezo a relacionar bueno que lugar ocupa ella como él caracteriza a ella ella que es él lo decía que ella era la mano izquierda y la derecha y quiénes estaban alrededor de todas estas de estas familias o sea estaban los hijos hijos que yo con los que yo jugaba hijos que colaboraban en otros oficios secundarios porque el pescador había pescadores que también tenían que trabajar con la carpintería también en otras en otras comunidades como o sea lo que yo hago son dos comunidades en Corrientes y en el Chaco y en el caso de acá del Chaco hay una lógica mucho más aceitada de la comunidad pesquera del barrio San Pedro pescador y las mujeres cumplen un rol clave ahí y cómo te reciben y cómo te te acompañan a ver lo que sucede de manera cotidiana que quizás uno ya lo conocía o estaba cercana a eso y bueno hoy pienso hace poco teníamos que presentar para las comunicaciones científicas y estoy revisando lo que es la metodología de historias de vida entonces empiezo a ver la historia de Kiko quien es el pescador que falleció hace unos años y él decía que la pesca es un desafío y y eso como que me emociona muchísimo gracias Agostina lo había leído y lo me parece un relato esa es la perspectiva que a la que acudimos con la el uso de las narrativas de la biográfico es porque ahí cuando yo lo leía el relato de Agostina le decía empezá a desandar todas las categorías que te aparecen esas categorías que tienen que ver con el género que aparece a partir del encuentro con el con el pescador con el protagonista de de su investigación y que además deriva en otras decisiones fíjense como ella tiene que narrar para poder también identificar esas modificaciones y esas decisiones que tiene que ir tomando en el camino ese es el sentido que asume la narrativa ahí también más allá de la emergencia de la categoría de géneros y el lugar que las mujeres ocupan en relación con los hombres solos ahí pescando desafiando al río allá abajo toda la categoría de ambiente que me parece preciosa en su relato que recupera a partir de lo trabajado en la charla que dio Liliana Ramírez y que ella entra a discutir con esa categoría en su relato entonces quiero decirlo traigo como ejemplo para que podamos decir sobre esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de narrativo de lo narrativo biográfico para que podamos identificar cómo fueron los movimientos que va sufriendo nuestra relación con la problemática y dónde estamos nosotros en esa relación con la problemática ahí claramente lo dice Agostina yo vengo de un pueblo que tiene el río enfrente que lo tiene abajo y que yo lo veo veo se entiende entonces ahí hay un encuentro de ella con su propia historia que marca sus decisiones hoy como investigadora en formación que acompañada por otra investigadora etcétera así que gracias por compartirlo quién más quiere compartir su relato bueno están todos todas pero quien quiera prende su micrófono y hola profe cómo estás hola esteban yo lo tengo escrito bueno yo había empezado con un extracto del texto de Braylaki de la dos caras de la planificación que dice lo contrario de la enseñanza en la piel del maestro es la indiferencia lo contrario de la planificación es la improvisación y ahí lo anexo un relato desde mis inicios como enseñante de la materia música con alumnos con discapacidad motriz tuve mi primer obstáculo relacionado con la planificación luego de ser revisada por las autoridades constataron que no servía para la modalidad y que tendría que rehacerla porque los alumnos con parálisis cerebral nunca van a poder cantar y ejecutar los instrumentos como los había plasmado con mucho entusiasmo en mis líneas de acción a partir de ese momento transité por una crisis intelectual debido a que la realidad se contradecía con los años de formación al mismo tiempo comenzó una búsqueda por adaptar los contenidos de la materia asignada a las necesidades de los alumnos con esta particularidad esa búsqueda me llevó a conocer las tecnologías de información y comunicación en otras palabras las tics en el aula estas tecnologías me permitieron conectar al alumno con deficiencia en la movilidad de los dedos y habilidades perenziles con el conocimiento propuesto mi tema de investigación en ese tiempo estuvo relacionado con el uso de recursos digitales móvil learning o aprendizaje utilizando el dispositivo móvil en el ámbito educativo con alumnos que tienen la dificultad para leer un libro o sujetar un lápiz pero que luego del estudio realizado enmarcado en el método de investigación acción se puede determinar que tan solo el movimiento de un dedo es suficiente para manipular la pantalla táctil del celular y poder de esta manera explorar una aplicación educativa este acto a su vez permitió validar la hipótesis que decía que el uso de un recurso digital del dispositivo móvil utilizado como adecuación curricular alternativa ayudaría a mejorar el aprendizaje de los alumnos cuya discapacidad físico-motriz presenta una deficiencia en la motricidad de sus manos mi interés está relacionado con profundizar sobre estas tecnologías digitales aplicadas pero además conocer otras tecnologías de apoyo no digitales que pueden llegar a ser útiles y accesibles para les alumnos con discapacidad agrega y como han mencionado antes durante el transcurso de esta clase hoy me encuentro con más preguntas que respuestas eso es básicamente mi escrito relatando un poco que leí que leí en el uy perdón no sé qué me pasó que se me abogió todo acá disculpen que se me abogió está está todo bien seguí no más claudio porque no se nota nada se me fue la pantalla y no los veo a ustedes veo mis filminas ustedes me ven o ven las filminas no hay problemas les decía que a mí lo que cuando escuchaba tu relato y cuando lo leí a Esteban la pregunta me surgen varias preguntas en relación de cómo vos te encontrás con ese objeto de estudio que también hoy se lo planteaba Fabiana cómo llegó hasta ahí a la preocupación por el género en el caso de Fabiana cómo llegó a esta preocupación más allá de las características de tu formación sino cuáles fueron las decisiones que fuiste tomando o asumiendo en el camino en tu perspectiva subjetiva me había dado cuenta que estos alumnos digamos con esta particularidad la docente tenía que acercarse a ellos hacerle la tarea digamos escribirla en el cuaderno tomar ella el libro o el material didáctico que tenían y algunas veces eso no pasaba alguna vez ellos quedaban en la nada digamos hay algunos casos en que ellos están digamos están por estar yo sé que es muy atrevido lo que estoy diciendo y es meterme en otra área que no me corresponde digamos por eso yo traté utilizando estas herramientas de darle una alternativa en cuanto a adecuaciones y lo logré pero yo veo que es una introducción lo que estoy haciendo y que me gustaría ampliarlo más y con todo esto que lo vemos con todos estos conocimientos teóricos que venimos trabajando desde el inicio del doctorado la verdad que lo estoy ampliando sí sobre todo preguntándote por qué la necesidad también de investigar sobre estos temas y cuáles son una pregunta que orienta la mayoría de las investigaciones que ustedes hacen y que de los planteamientos que realizaron en el doctorado tienen que ver con el para qué qué es lo que te preocupa y cómo te preocupa cómo llegaste a ello yo creo ahí hay que hacer una revisión más desde la perspectiva de vos como investigador en términos de no sólo que te preocupan en términos de categorías teóricas que no son teóricas totalmente pero en términos de categorías sino también desde tu lugar de investigador esto de qué es lo que duele decía Patricia Redondo qué es lo que duele de eso ahí hay que indagar un poquito más y sobre todo yo te doy un tip y el tip más importante es escribir eso que te preocupa y cuando surge porque ese tipo de escritura sobre lo que a uno lo mueve sólo surge en algunos momentos y en algunas condiciones cuestan y hay que ser en el ambiente disculpad te interrumpo creo que entiendo más o menos a qué te referís y tiene que ver con esa frustración que yo sentí cuando mi directora me dijo que esto no servía digamos o sea fueron 13 años de formación para que después me digan esto no sirve y realmente no servía porque estos chicos realmente en el caso extremo de la parálisis cerebral no tienen estas oportunidades de aprender hay que hacer muchas bajadas muchas adecuaciones digamos entonces eso es lo que a mí me llevó a decir no puede ser que no pueda digamos no puede ser tiene que haber alguna alternativa y bueno la encontré en un alumno que tenía digamos esta parálisis pero que podía mover un dedo digamos con su brazo estiró y empezó a manipular el táctil digamos y empezó a abrir los programas y bueno resulta que ellos siendo niños o adolescentes digamos están más familiarizados lo resuelven de una manera práctica entonces ahí eso fue como lo que dio inicio a la investigación escribilo y seguimos dialogando en la medida que vayas escribiendo ¿te parece? genial gracias Esteban María del Carmen Maurel pregunta es que si es siempre del dolor María Zambrano que es una filósofa española que deben conocer algunos dice que el saber el saber propio de las cosas nace generalmente de las cuestiones de dolor vinculadas al dolor y ella dice bueno María Zambrano ha vivido como muchas españolas y españoles el exilio a partir del franquismo y el dolor de la pérdida mientras uno se va exiliando mientras en el camino en el proceso del exilio y de ir perdiendo entre España Francia Centroamérica y después el retorno a España nuevamente ya en democracia el ir perdiendo eso bueno yo no sabía lo que era y ella relata para identificar estas cuestiones que tienen que ver con la experiencia y con el saber del fruto de la experiencia dice muchas veces nace del dolor nace de esto que te mueve para un lugar de no saber muy bien qué te pasa o qué está ocurriendo en el caso de ella el exilio y la pérdida y las pérdidas que fue sufriendo en el camino y en algún momento dice pero debería nacer y no tiene que dejar de nacer también de momentos de felicidad obviamente que nace también de momentos es que a veces el dolor produce cierto estado que conlleva la posibilidad de generar ciertas condiciones para que algo te mueva muchísimo más que te genere determinados compromisos y vínculos con un problema que con otro digamos no necesariamente tiene que nacer del dolor si eso te responde y te invito a leer las y los invito a leer a María Zambrano porque además el texto de Contreras y Pérez de Lara retoma muchísimo María Zambrano permanentemente si hay claro perfecto me aclara me aclara un montón porque en realidad me parece que por ahí es la incertidumbre por ahí es otro tipo de preocupación pero no necesariamente por eso te preguntaba si necesariamente tenía que ser una cuestión de nacimiento visceral desde el dolor porque en realidad entonces por ahí si no pasamos por esa experiencia o estaríamos a lo mejor otras problemáticas creo que más o menos te lo pude responder ¿no? Laura que no que me parece que está mejor explicado en Nelich con el concepto de situación geográfica determinada puede ser dolor pero también puede ser esa lectura entre la herencia y lo que hago con la herencia digamos entre el pasado el presente y el futuro también puede ser un proyecto utópico de cambiar el estado de cosas Sí genial Laura gracias por traer el concepto de situación biográfica de Nelich que es interesante para poder pensarlo como bien lo señalás no sé si hay alguien más o que quiere continuar un aporte breve a la cuestión del deseo y esto que la inquieta María del Carmen si me permitís Claudio me parece que por lo menos desde la perspectiva del psicoanálisis ¿no? el deseo porque vos decías hoy esto ir al deseo y no aquello que se nos impone me parece que la necesidad de buscar herramientas para trabajar mejor para ser más eficaz o incluso aquellas cuestiones que tengan que ver con permanecer en el trabajo con mejorar las condiciones del trabajo es absolutamente legítimo que también formen parte del deseo ¿no? me parece que el descubrimiento en estos procesos tiene que ver más con poder pensar si el deseo es propio o cuánto del deseo del otro hay en este sentido objetivo si aquello se me aparece como deseo en realidad una exigencia al sistema o algo que está tapando mi deseo esto surge de algo que nos falta de algo que nos cierra ¿no? algo que no está algún vacío y me parece que todo o la gran mayoría de los que tenemos inquietudes y trabajamos con verdadero compromiso en la docencia hay algo que nos inquieta algo que nos duele algo que no nos gusta algo que nos parece que los demás también tienen que tener que tenemos que porque la pensamos como cuestión de derechos o lo que fuere pero que en el dolor no necesariamente hay desesperanza o hay resignación o hay mero goce ¿no? porque una cosa es el dolor y vos quedarse en el goce del dolor y otra cosa es hacer de eso algo productivo en el que uno se involucra una o uno une eso nomás quería decir gracias Mariela ¿alguien más que se participar? se lo veo los micrófonos los pueden abrir Simena sí a mí me está pasando que yo entré como en crisis respecto a lo que planteé como a partir de este proceso de empezar a encontrarme de por qué o elijo esa temática entré en crisis con el tema en sí pero eso lo vamos a ver más adelante oijito o sea que yo me quedo con estas definiciones primero me parece que desde que empecé y desde el seminario uno con la doctora Sopi yo me vengo planteando esta idea de poder empezar a darme voz que yo lo manifiesto todo el tiempo de que hay muchas cosas que hacen ruido alrededor y que yo no tengo voz para plantarlas y me parece que el tema que yo elegí que es justamente recuperar la biografía de los sujetos en formación inicial tiene que ver con esto con mi propia formación y la poca participación que tuvo mi biografía dentro de mi formación docente es como que en ningún momento yo tuve instancias por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo no hubieron instancias de reflexión y yo veo que ahora pasa lo mismo entonces como que desde afuera a mí me genera no sé si impotencia porque no voy a decir impotencia pero como que siento que hay cosas que pueden ser cambiadas y que tiene que haber una lógica que habilite al docente a formarse desde su propia voz desde la anunciación y no desde lo que dicen otros autores porque si no nosotros estamos repitiendo cosas que nos vienen diciendo viene por ese lado la vinculación con el objeto de estudio con decir mi biografía es importante porque yo soy sujeto a información y soy el protagonista de este proceso y los autores vienen a colaborar conmigo pero no necesariamente moldearme para que yo termine haciendo lo que ellos quieren que haga no sé si si se entiende esa línea incluso leyéndolo a Brailovsky volví a recuperar esta idea de por qué tan encajonado todo por qué planificación por un lado por qué esto todo el tiempo me están haciendo ruido esas cosas y me parece que esa es la parte más fuerte viene desde la especialización de haber trabajado con biografía en la especialización también y darme cuenta que nunca tuve instancias para poder formarme yo desde lo que yo viví y desde lo que soy como sujeto como persona como humano que vive que siente que desea viene por ese lado gracias Simena te sugiero que leas algo sobre el currículum narrativo y el grupo vuelvo al mismo grupo el grupo prosie y Analia están sacando una producción sobre cómo ellos trabajan en la educación superior con las narrativas desde una perspectiva de currículum narrativo es decir cómo el conocimiento en la universidad se puede construir a partir de las biografías e identificar ahí categorías sobre la escuela y sobre la educación sobre todo cuando están trabajando con en la formación docente respectiva de Carola Conley que se llama currículum narrativo con esa categoría así que te sugiero esto que lo puedas retomar si no hay más participaciones avanzo no sé cómo les parece ustedes son quienes me indican y les llegó la hora a una de mis perras que me está molestando así que por eso estoy tapando bajando cabeza acá pero bueno discúlpenme bueno ahí pueden ver la pantalla de las de las ah no porque no compartí disculpen que si no comparto no bueno miren hay una cosa que a mí intenté graficarlo esto como para poder representar esto de cómo me aparece como una clara diferenciación entre lo que pensábamos y cómo lo podemos pensar ahora disculpen las simplificaciones pero intenté hacer este esta esta esquematización para marcar algunas diferencias ¿no? obviamente está bastante simplificado y podemos incorporar otros elementos pero entre estos dos entre estos dos esquemas se mueve por un lado la ciencia si uno lo pone en el centro y por el otro lado parece moverse la experiencia por ciencia por conocimiento científico realizamos a lo largo del curso varias lecturas por experiencia y investigar desde la experiencia también realizamos otras ¿no? y por un lado en uno de los esquemas aparece esta idea de conocimiento de objetividad de neutralidad un tipo de escritura y la academia como una forma organizacional distinta una forma organizacional que agrupa reúne a esto que llamamos ciencia o formas de hacer ciencia de construir ciencia de hacer investigación y por el otro lado aparece esta idea más centrada en la experiencia que viene que irrumpe desde otros paradigmas desde otras perspectivas que fueron desarrolladas también por Ana María y que ponen el acento en el ensayo en el relato en la narración como formas de compartir el conocimiento que ponen el acento en el saber en la sensibilidad la subjetividad la incertidumbre en la corporalidad etc no quiero decir que haya un desplazamiento total porque estos caminos los estamos andando recién esto de el camino de salirnos de algunos parámetros que nos marcaron como científicos de lo que se consideraba en el rango de lo científico para ir hacia otros parámetros que tienen que ver con esto más experiencial o que aquello todo sea absolutamente desplazado lo que hay son nuevos caminos nuevas formas que estamos que estamos andando y que estamos construyendo en estos nuevos tiempos ¿no? pero que hay mucho acá por por desandar todavía sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con esto de las nuevas formas también de relato de escritura académica que se nos están planteando ¿no? y miren lo traigo a colación porque en un doctorado una de las cuestiones que también se están discutiendo mucho en los doctorados tiene que ver con esto de la en qué escribo cómo escribo una tesis doctoral y miren una de las cuestiones es esto escribir en primera persona porque si la tesis está hecha por una persona por un doctorando por una doctoranda es necesario que ahí también esté escrito en primera en relación a los procesos de producción de conocimiento en los doctorados pasa si está basado en la experiencia del sujeto de la persona que investiga de las personas que colaboran en la investigación protagonistas de la investigación bueno es importante que uno se ponga en primera persona en la escritura porque eso también significa un posicionamiento político epistemológico metodológico importante ¿no? y en la escritura para darle lugar al saber no es cualquier saber sino que es el saber de una persona que lo vive fundamentalmente en primera persona hay una cosa que quiero traer a colación y que Laura ya introduzco algo yo llamo bueno como entre la investigación la educación la pedagogía la enseñanza hay una esto a mí me gustaría pensar la narrativa como mitad de camino creo que la narrativa está en esa es un camino es una vía que nos permite encontrar cierta síntesis o un camino para andar que nos permita unificar o pensar estos caminos de la investigación la educación y la pedagogía de manera conjunta esta cita de la rosa sobre la escritura sobre las palabras pueden recuperarlas en el material escrito también pero dicen sobre todo Melich Bárcena no recuerdo otros autores que estoy leyendo que hablan de las dimensiones de la vida ¿no? hay una doble dimensión una dimensión biológica y una dimensión que es la importancia del narrar en la dimensión biológica y en la dimensión biográfica ¿no? que la vida la vida biológica con la vida biológica no alcanza que la vida para poder ser vivida necesita de la dimensión biográfica necesita de ser narrada sin la narración no se puede vivir es como no es como no como no estar viviendo si hay gente que dice la vida puede necesita o requiere de esa dimensión biológica para tener un sustento pero si el sujeto la persona que vive esa vida biológica identidad mientras narra poco se está viviendo ahí entonces el sentido de la vida se da en términos biográficos y porque somos seres situados biográficamente y estamos exhortados por un lado a narrar la vida con la que nos encontramos y por el otro lado también estamos narrar para poder contar narrarles a otros a las nuevas generaciones esa vida con la que nos encontramos pero a la vez estamos exhortados también a dice Melich a cuidar el mundo que nos fue que nos fue dado para que podamos donar al otro a la otra a las nuevas generaciones un mejor mundo con el que nosotros nos encontramos y que estamos narrando y rescata la figura del heredero que las y los invito y hay una cita importante de un texto de Derrida y Raudinesco en lo que retoman la idea la noción de herederos y heredar dicen significa ser responsables responsables con poder responder al otro y a la otra para poder contarle el mundo y en ese sentido vinculan a la narración con la perspectiva educativa para Bárcena esto de educar narrar que dice Bárcena en esto de la afiliación del tiempo y lo que más destaca de esta idea de el encuentro entre generaciones es el entre porque dice que ahí ocurre lo educativo en el entre generaciones en la afiliación del tiempo entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones estas viejas generaciones que tienen que narrar el mundo para y cuidar el mundo para dejarle un mundo mejor a las nuevas generaciones que serán las responsables de narrar ese mundo para poder narrárselo y dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen y que además somos generaciones dice que estamos que gozan de cierta melancolía porque sabemos que nos estamos yendo del mundo y que nos hemos cumplido con la misión de transformarlo entonces tenemos la responsabilidad de narrarlo para que sean otros y otras quienes tomen la aposta de cambiar ese mundo ¿no? este y en el entre es ese espacio de incertidumbre de misterio de encuentro que produce la educación y el encuentro pedagógico bueno yo sostengo como algunas cosas que me obligan por qué pensar la investigación educativa la importancia de investigar la importancia de la pedagogía la importancia de de la educación por un y por qué narrar de alguna forma por un lado porque a mí me parece que es importante para rehumanizar la investigación educativa creo que la la investigación educativa tiene que recuperar el lugar de la subjetividad y de las personas que nos prestan sus vidas para contarnos cómo es el mundo ¿no? me parece que en ese sentido hablo de rehumanizar la investigación educativa no es posible investigar como si el otro la otra como si las vidas fueran objeto y como si quien investiga también de alguna forma es un objeto y no es una persona que lo hace en primera persona entonces me parece que hay una clave importante para nuestro tiempo para reconstruir la pedagogía decía para recuperar la pedagogía dice Merier para reconstruir la pedagogía decía Ana María Sopi en sus clases claro porque es necesario recomponer ese pensar totalizador que nos brindaba quienes estamos en educación la pedagogía como ese saber que nos invita a discutir a reflexionar a criticar a pensar en el otro en la otra en el espacio de encuentro de la educación como cuidado como espacio de ocio como el tiempo libre de confianza de autoridad pedagógica etcétera es la pedagogía y no las otras disciplinas las que nos permiten esa llegada y creo que en este tiempo es un tiempo necesario para poder recuperar a la disciplina la pedagogía como la disciplina central en el campo pedagógico y educativo y otra cuestión que yo agrego y que me parece esencial y central es para salvar la escuela pública creo que los que reposicionarnos en términos de investigación educativa desde un lugar subjetivo narrativo biográfico del docente en lo que ocurre en las organizaciones sociales en las comunidades de los saberes que circulan por ahí o en el río Paraná como señalaba Agostina me parece que nos permite posicionar recuperar el saber para la escuela pública y de todos los ataques que sufrió la escuela pública porque creo que además que la escuela pública es esa herramienta que tanto se ataca porque tiene la posibilidad de dotar de sentido el encuentro porque ahí ocurre el encuentro entre diferencias entre personas diferentes ahí ocurre esa potencia y es en la escuela pública laica gratuita libre donde ocurre no es en otra permítanme y discúlpenme si muchas y muchos de ustedes están de acuerdo con otras posiciones pero para mí no puede ocurrir algo de lo que del encuentro y de la riqueza pedagógica que tiene la escuela pública para que otras historias sean posibles como lo digo en la clase otras historias de chicos y chicas en situaciones sumamente difíciles son posibles solamente en la escuela pública libre laica y gratuita en los otros espacios ocurre otra cosa no ocurre lo de que otras historias sean posibles yo quiero recuperar una idea de Braylovsky Braylovsky cuenta que entre clase y clase en la universidad en Buenos Aires él estaba en un McDonald's y bueno se le acerca a una de las niñas una niña que las que entra a pedir cosas a los lugares de comida y entonces le empieza a preguntar cosas y le dice bueno sobre sus hijos sobre cómo se llama le pide una hamburguesa la come y él queda interpelado pensando en que en esa situación ocurrió algo de lo pedagógico donde alguien se encuentra con otra persona pregunta cosas da cosas se producen intercambios etcétera y dice hay algo de lo que a Mayra esa niña que se le acerca a la mesa algo de lo pedagógico del educativo se está perdiendo porque no está teniendo la posibilidad de tener ese encuentro propio ese lugar propio ese espacio para el ocio para el tiempo libre para el cuidado que les brinda las escuelas la escuela pública es ese lugar donde muchas historias de ser niño de ser niña de ser adolescente de ser joven se producen ahí y solo tienen lugar ahí no en otro lugar es el lugar que todavía protege que resguarda que da posibilidad que da potencia para que eso otro ocurra y para que otras otras historias sean posibles entonces para salvar la escuela pública para esas otras historias para que las historias de lo escolar de lo pedagógico no ocurran en los McDonald's ocurran en sí haciendo en la escuela pública y quiero cerrar solo con una cita de María Zambrano en un encuentro de pedagogía y de las carreras de ciencias de la educación y de educación del país que se realizan hace mucho tiempo en la Universidad Nacional de Córdoba y de investigación educativa por jubilar perdón es María Zambrano es María Saleme dice ella en sus palabras de cierre dice descubrí que realmente soy una persona de la palabra a pesar de que la escritura se me escapa recuerden o sepan que soy montañesa y que la montaña pide palabras y no pide letra y entonces le soy leal a la conquija me da vergüenza oír cosas que alguna vez yo dije pero las dije honestamente las dije porque creo en ellas y volvería a decirlas me vine a Córdoba por dos años y se hicieron cuarenta de esta facultad me considero perteneciente aunque me vaya porque esta facultad no es solamente gente vuelvo a aquello que soy campesina y montañesa para mí es muy importante este lugar donde he visto destruir y crecer a los árboles y destruir gente entonces esa memoria que se nos mete como un estilete más allá de la piel y más allá de los huesos es una cosa que a uno le hace quedar en su lugar en este momento en esta escuela donde investigación y docencia parecieran dos ríos que aquí en este momento tienen que encontrarse no se puede hablar de docencia si no se habla de investigación no son cosas distintas porque el objeto es el mismo aunque los caminos para llegar al objeto sean diferentes les prometo dice ella perdonen que no puedo leer porque no disculpen les prometo dice voy a seguir hablando porque no quiero que se escriba más es decir que se escriba más de mí yo creo que la investigación y la educación lo que nos permite a las educadoras y a los educadores es poder escribir desde nosotros mismos desde nuestro oficio que es la palabra y desde nuestro oficio que es la educación entonces creo que este seminario como lo ha planteado Ana María y como lo he planteado yo lo que intenta es poner recuperar pensar en lugar de recuperar la palabra la pedagogía para las educadoras y los educadores que somos todos así que muchísimas gracias por este espacio por haber compartido con nosotros ya nos queda después la nos queda el taller de tesis que vamos a compartir con Ana María pero eso ya será en otro momento será en agosto ahora nos quedamos a disposición de ustedes para los intercambios luego para cuando ustedes tengan que realizar los trabajos y todas aquellas cosas que quieran compartir con nosotros nos lo acercan y seguimos dialogando gracias muchas gracias profe Claudio muchas gracias un gusto muchas gracias gracias Claudio gracias está muy bueno chau chau